¡Aplausos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ala, sí! ¡Abierto mi corazón! ¡Abiéndome para el pan! ¡Tú eres mi absoluto dueño! La de ocupar Dijo que me quería Mientras te dure la vida No has pasado dos, tres días Me retiras y me olvidas No has pasado dos, tres días Me retiras y me olvidas Ahora sí Cerrito de Guaxapanta Vestigo de mis amor Vestigo de mis amor Cerrito de Guaxapanta Vestigo de mis amor Es testigo de mis amor Tú nomás estás sabiendo La vida que voy llevando La vida que voy llevando Tú nomás estás sabiendo La vida que voy llevando La vida que voy llevando ¡Vamos! 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 Un besito y un abrazo A cualquiera se le da A cualquiera se le da Un besito y un abrazo A cualquiera se le da A cualquiera se le da Al rico por su dinero Al pobre por su cariño Al pobre por su cariño Al rico por su dinero Al pobre por su cariño Al pobre por su cariño Delincuentes hoy señores, prisioneras de morir No tan mal que por quererte, siempre en siete Relincuentes hoy señores, prisioneras de morir No tan mal que por quererte, siempre en siete No tan mal que por quererte, siempre en siete No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!